Hoy vamos a decorar estos lápices para la vuelta al cole Vamos a usar goma eva y es muy sencillo de hacer Y quedan genial Para hacer esta manualidad básicamente lo que necesitamos es goma eva Yo voy a utilizar una que tiene purpurina por la parte de arriba y por abajo no lleva Pero puede ser cualquier goma eva Vamos a empezar haciendo la estrella Cogemos goma eva amarilla y dibujamos tres estrellas que nos van a servir para hacer los dos modelos Ahora cogemos una estrella y marcamos con un lápiz dos rayas en el centro Cogemos unas tijeras y marcamos las dos rayas Y finalmente cogemos un lápiz y lo introducimos por las dos marcas que hemos hecho También se puede poner el lápiz por la parte de atrás Lo podéis poner como más os guste Para hacer el segundo modelo cogemos dos estrellas que tienen que ser exactamente iguales Cogemos un lápiz y lo introducimos en las dos estrellas Ahora cogemos otro lápiz y marcamos el grosor del lápiz que vayamos a usar Ahora lo que nos queda es poner un poco de cola caliente alrededor de una de las estrellas Pegar la otra estrella encima y dejar que se seque Ahora que ya está seco ya podemos introducir el lápiz Ahora para hacer este corazón hay que seguir los mismos pasos que antes En el momento en que melodies Ya todos tienen que ser mejor realizado Y es aquí shoebox De aquí Lo que se ha de darle a la izquierda Ella es darle a la izquierda Los rectores Y puede ir depisoncer El tercer diseño que hice fue esta nube También hice una letra P, aunque solo hice el segundo modelo Porque el primero, cuando ibas a poner el lápiz, se rompía Bueno y aquí os enseño mi intento de hacerlo con embuticonos, aunque la verdad es que no me salió muy bien Y así es como os han quedado los lápices decorados No te olvides de dejar en los comentarios cuál es tu diseño favorito Espero que os haya gustado esta manualidad No olvidéis de darle a me gusta y suscribiros a mi canal Ahora también me podéis seguir en Instagram, os dejo el enlace en la cajita de información Nos vemos en un próximo vídeo, adiós